La comunidad de San Martín, uno de los principales poblados de Pejiballe, cuenta con un salón comunal remodelado y un redondel frente a la iglesia que se inauguró hace cuatro meses. Dicho redondel fue hecho en su totalidad por el pueblo. Guillermo Alvarado, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de San Martín de Pejiballe, cuenta que hace dos años se comenzaron los trámites para la plaza de la comunidad y se compró el lote por 15 millones de colones, con colaboración de Dinadeco y del pueblo principalmente, y en total se invirtieron 30 millones de colones en la misma. Bueno, en realidad para empezar, hace como dos años empezamos en los trámites de la plaza, empezamos comprando un lote que nos costó 15 millones de colones, con una ayuda de Dinadeco, y el resto, 10 millones, y el resto, el pueblo, puras cotizaciones, ayudas de la gente, manos de obra, esa plaza ahorita nos está costando como unos, según unos 30 millones de colones. Esta es una comunidad muy humilde, dijo Guillermo Alvarado, pero muy unida y trabajadora. En este momento, cuesta que en Pérez Celedón haya una comunidad tan humilde y tan pobre, y que se esté trabajando de la manera que se está trabajando aquí, aquí empezamos con el redondel, que ese redondel no hay un solo 5 en ninguna institución, todo es hecho del pueblo, madera, manos de obra, todo, todo regalado. Dicen que ya lo estrenaron el redondel. Ya lo inauguramos. ¿Cuándo? Lo inauguramos hace 4 meses, creo que. Dado que la tierra no es muy fértil, se trajo abono orgánico y desechos de brosa de café para hacerla más fértil aún. Luego empezaron a sembrar el zacate para embellecerla. En 3 meses esperan la inauguración. Cada día, cuenta Alvarado, unas 35 a 40 personas ayudaban en el sembrado de pasto para la plaza. En este momento, en San Martín se está coordinando, tenemos un comité de deportes, tenemos la Asociación de Desarrollo, el Consejo de Pastoral, la Junta de Educación, que en este momento estamos contando con una cantidad de millones exageradas que los han entrado, pero mucha colaboración de la comunidad, en demasiado. Usted ve aquí la gente ahorita en la siembra de pasto de esa plaza, se veían diario y diario 35 a 40 personas, contando entre señores y señoras y niños. Esta comunidad cuenta con comité de deportes, consejo pastoral, junta de educación y con una asada. La organización de la misma es buena, pues cuenta con personas muy comprometidas con su pueblo, con sus proyectos y que participan activamente en la mejora en todos los sentidos de la comunidad de San Martín de Pejiballe. ¡Gracias!